Buenos días, mi amor. Buenos días, Federico. ¿Me pones un poco de bronceador en la espalda? Bueno, más bien, en la cintura. Con todo gusto. ¿Sabes, mi amor, que las ganancias del rancho son cada día mayores? La compra de esas 60 res es una gran inversión. Tu tío va a brincar de alegría con todo el dinero que se ha ganado. No, Federico. Yo soy la que va a brincar de alegría cuando el tío Joaquín se muera y yo pueda heredar todas sus tierras y todos sus millones. ¿Se te olvidan tus hermanas, Laura y Lucía? No, claro que no se me olvidaron mis hermanas, Laura y Lucía. Pero yo no creo que el tío Joaquín las incluya en su testamento. ¿Y qué te hace pensar eso? Son sus sobrinas. Me imagino que las quiere tanto como a ti. Sí, lo único que hay una gran diferencia en el tiempo. Hace más de cuatro años que mis hermanas viven en Acapulco y no visitan ni ven al tío Joaquín. Además, yo he sido la que se ha tenido que aguantar y meter todas las achacas y las enfermedades del viejo Federico. No tiene sentido. Bueno, mi amor, tío Joaquín es un gran hombre. Hablas como conocido lo que hicieras. Claro que sí lo quiero, pero eso no quita que sea una lata estar cuidando al viejo todo el tiempo. Yo sí pienso, los ancianos tienen que estar en un asilo. Ese es el lugar de los ancianos, el asilo. ¿Sabes qué? A veces siento que no quieres a nadie, como que eres incapaz de amar a otro ser humano. ¿De qué modo dramático eres, Federico? Claro que soy capaz de amar a alguien. A ti te quiero. ¿Tú me quieres? Sabes muy bien que sí. Te lo he repetido millones de veces. Federico. ¿Estás viendo otra mujer? ¿Por qué te estás tardando tanto en responderme, Federico? ¿Sí tienes otra mujer? Claro que no. Verónica, tú eres la única mujer en mi vida. Eso espero, Federico. Porque si no es así y si es verdad que tienes otra mujer, puedes olvidarte de mí para siempre. No digas eso. Ni de broma. Si te pierdo, no sé de lo que sería capaz. Me volvería loco. voy a empezar con los preparativos de nuestra boda. Hoy mismo le pido tu mano a tu tío Joaquín. ¿De qué? ¿Qué te pasa, Federico? ¿En qué tiempos estás viviendo? ¿Tú no tienes que pedirle mi mano a nadie? No, no, está bien, como quieras. De todas maneras, voy a hacer los preparativos para casarnos la semana que entra. Voy a casar contigo. Voy a casar contigo. ¿Qué te pasa, Federico? Ahora vamos a necesitar las 해� brasas. Ven There's people in 100 mundos. Con el trono te dicen